Canal 6 TV La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, de acuerdo con la publicación del 29 de junio pasado en la Gaceta de Gobierno, el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria se implementará a partir del segundo semestre del 2018, en donde se llevará a cabo de acuerdo a las normas federales vigentes. Con esta norma, el Gobierno del Estado de México indica que los vehículos pesados nuevos que utilicen gasolina, diésel o gas natural como combustible de origen, destinados a cualquier uso, podrán ser otorgados a la constancia doble cero. Cabe mencionar que los criterios establecer mediante esta regulación permitirán medir las emisiones de tecnologías que en algunos vehículos se utilizarán. Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente Estatal trabajará en conjunto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que cumplan con los modelos de calidad que se les otorgará por única ocasión un holograma nuevo con vigencia de dos años. Debido a estas acciones, el Gobierno mexiquense busca incentivar el uso de tecnologías que bajen de manera inmensa las emisiones de contaminantes, como son los casos certificados con estándares 2010, los cuales reducen sus emisiones de óxido de nitrógeno un 90%, así como las emisiones de partículas hasta un 99%, reportó para Canal 6 Uriel Rivera.